Desde este lunes inició la exhibición que promueve el ejército mexicano en conmemoración a los 100 años de la Constitución Política de 1917. En la parte alta del Museo de la Ciudad, el presidente municipal, acompañado por el coronel Guillermo Barney, así como funcionarios públicos, abrieron las puertas a esta muestra de facsímiles de los sentimientos de la nación. Es parte importantísima de nuestra historia, fundamental en el desarrollo del México moderno. General, a usted y a su ejército y a mi general, háganle ver nuestro profundo agradecimiento por esta muestra de confianza en este tan importante día para los hogares. Por lo que siendo el 8 de septiembre de 1914, en este Museo Municipal de Nueva York, queda solentemente inaugurada la exposición itinerante de los facsímiles de los sentimientos de la nación. Constituciones Políticas de 1824.